Bueno, acabo de salir, terminé de comer una porción de pizza en Ben's Pizza, ahí atrás está el cartel, y en los 15 días que estuve en Manhattan probé muchas pizzas, realmente es algo que me gusta, y me tomé el trabajo o el gusto de, en cada pizzería que me parecía buena, o también algunas de una lista que tengo de pizzerías recomendadas, compraba una porción de pizza, no todas al mismo día, pero a lo largo de muchos días, y realmente esta pizza no se diferencia mucho de la pizza de un dólar, hay pizzas mejores por 3 dólares 75, esta cuesta 3 dólares la porción, y la verdad que no me pareció excepcional, entonces es una muestra más de que esta gente está cobrando la ubicación, y está cobrando el hecho de promocionarse como que son famosos, probablemente vivan de vender pizza a los turistas, más que a la gente local, porque realmente no es una pizza que de por sí valga el triple que la pizza de un dólar, bueno, seguimos en contacto, hasta luego. ¶¶ ¶¶ ¶¶ ¡Gracias!